En Ucrania muchos han encontrado refugios en túneles subterráneos. La fotografía de una joven madre amamantando a un recién nacido inspiró a una artista. Aquí está la Virgen y el niño en el metro de Kiev. Ya va más de un mes de guerra en Ucrania. La imagen describe uno de los túneles subterráneos de la capital ucraniana Kiev. Una joven madre amamanta a un bebé recién nacido. La toma parece haber inspirado a una artista que decidió convertirla en una obra de arte. Tal vez en un rincón un tanto apartado, una joven madre amamanta a un recién nacido envuelto en una manta azul, de la que emerge un gorro de lana rosa. La toma fue publicada en el canal Telegram Ukraine Now y parece haber inspirado un artista, por ahora anónimo, que pintó una imagen en esta imagen. Metro de Kiev, se lee en el fondo con una bandera de Ucrania al lado. Pero qué triste es esta historia, comenta Ucrania Ahora. Así como la Virgen María huyó con José a Egipto para salvar la vida del niño Jesús, miles de madres ucranianas huyen con sus pequeños, intentando preservarlos de los bombardeos. Durante la humilidad en la consagración de Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María, el Santo Padre expresó. En estos días siguen entrando en nuestras casas noticias e imágenes de muerte, mientras las bombas destruyen las casas de tantos de nuestros hermanos y hermanas ucranianos indefensos. La guerra atroz que se ha batido sobre muchos y hace sufrir a todos, provoca en cada uno miedo y aflicción. Nosotros solos no logramos resolver las contradicciones de la historia, y ni siquiera las de nuestro corazón. Necesitamos la fuerza sabia y apacible de Dios, que es el Espíritu Santo. Que la imagen de la Virgen y el Niño en el metro de Kiev nos ayude a rezar incansablemente por el fin de la guerra.